Subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron junto a él. Instituyó a doce para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Y puso a Simón el nombre de Pedro, a Santiago el de Cebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Y a Andrés y Felipe. A Bartolomé y Mateo. A Tomás y Santiago el de Alfeo. A Tadeo y Simón Cananeo. Y a Judas el Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, avivemos nuestro seguimiento al Señor. Hoy podemos decir, se nos habla hoy del llamado que hace el Señor. El Señor llamó a los que él quiso, y ellos lo siguieron. Aquí vemos que el llamado es un don, porque Dios llama a los que quiere. La vocación del discípulo íntimo, es un don, es un misterio, y es una misión. Los llamó, y llamó a doce, un pequeño grupo, para que se quedaran con él. ¿Para qué nos llama Jesús? Para la intimidad, hay que quedarse con él. Y quedarse con él es, hasta cierto punto, una transformación de nuestro corazón, en el corazón de Jesús. Y también nos envía, nos da una misión, ¿para qué? Para predicar, y nos da poder para servir, es decir, para expulsar a los demonios, vencer el mal, pasar por este mundo haciendo el bien. El discípulo es enviado, no con su poder, sino con el poder del Señor. Y es con el poder del Señor que nosotros somos discípulos. Avivemos entonces nuestro seguimiento al Señor. Podemos decir que hoy se nos invita a que gocemos el ser llamados para la intimidad con Jesús, y nuestro ser llamados para la misión, dos elementos fundamentales. Él llamó a los que quiso, y los llamó por su nombre, para pertenecerle totalmente. Jesús llama por el nombre, porque le pertenecemos. Por eso el discípulo ya no se pertenece, le pertenece al Señor. Nos llama para que nos quedemos con Él, es decir, compartir toda su vida, vivir en intimidad con Él, en comunión plena, y no en una simple simpatía de Jesús. Y nos llama para una misión, nos envía a predicar, compartir entonces su misión y su suerte, y también nos da poder para expulsar a los demonios. Es decir, que nosotros servimos y actuamos en su nombre y con su poder para vencer al mal y liberar a las personas. Un abrazo y seamos siempre agradecidos con el llamado del Señor. Bendiciones.